Con el alma y la mirada, no se quien me esta mirando Y quien me esta invitando, mi forma de sonreir Este guapo que traigo, de mi propia inspiración No confuse con dulzura, y no por obligación Cuando yo me siento alegre, yo tampoco, yo aguanto Con la mente y con amor, este si tiene sabor Con la mente y con amor, este si tiene sabor Este guapo que traigo, si tiene sabor Pero muy la pica linda de mi vida, no te ríe de este rico guaguaco Este guaguaco, si tiene sabor Ayer mi barrio se escuchaba, cuando cantaba yo Este guaguaco, si tiene sabor Pero que lindas son mineras cuando bailan Este rico guaguaco, no lo pierdan Este guaguaco, si tiene sabor Este guaguaco, si tiene sabor A ti te canto yo con alegría Para que lo baile con rapelito, la muela Que necesita de bailar con Este guaguaco, si tiene sabor Sabor, sabor, aguaguaco Oye la muela aquí que canto yo, ven vací la voz Este guaguaco, si tiene sabor 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 Este guaguaco, si tiene sabor